hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otro vídeo review más en el cual comento uno de mis automóviles de colección y ahora en esta ocasión volvemos a comentar otro vehículo más de transformers y bueno otro vehículo a escala más de transformers y ahora en esta ocasión vamos a comentar a el chevrolet camaro 2016 de de bumblebee de transformers de last night versión yada toys bueno aquí pueden ver a este hermoso automóvil tal cual le dije este es el chevrolet camaro de bumblebee de transformers de last night y bueno como todos sabemos bumblebee es el es el scout de de las películas life action de transformers y bueno y este es precisamente un chevrolet camaro y es el mismo que representa bumblebee como yo ya dije el mismo que representa bumblebee en esa película antes mencionada y bueno bueno podemos ver que los colores que estaban presentes en esta figura son o sea en este vehículo son el color amarillo y el color negro bueno podemos ver que tiene negro mate en lo que es el techo el maletero y el capó bueno podemos ver que entre sus detalles bueno podemos ver que la parte frontal bueno las luces lamentablemente no tienen pintura podemos ver que está pintado si también el logotipo de la marca chevrolet podemos ver que la parrilla de color negro también y bueno podemos ver que tiene ahí tiene ahí unas tomas de aire y bueno podemos ver que tiene grabado su limpia para brisas y también tiene grabado sus retrovisores sus espejos retrovisores y bueno bueno las ruedas los neumáticos son de los neumáticos son de caucho son de hule también podemos ver que los las llantas son de color negro como ustedes pueden ver y bueno bueno podemos ver podemos ver el símbolo autobot pintado en color negro ahí en ambos costados y bueno podemos ver que aquí también en los costados también tiene tomas de aire bueno podemos ver que su spoiler o alerón trasero como quieran decirle también es de color negro sus luces de freno son de color rojo como ver que está él también está presente en la parte trasera el logo de el logotipo de la de la marca chevrolet marca como sabemos perteneciente a general motors y bueno también tiene sus sus salidas o tubo de escape acá en esta para acá en la parte trasera tiene también bien detallado el parachoques y bueno podemos ver que en su placa matrícula o placa patente está situado precisamente el logotipo de la película transformers de last night muy muy bonito y bueno además podemos ver que se le pueden abrir las puertas como la mayoría de los autos a escala y podemos ver todos los detalles del interior como los asientos del conductor y del pasajero podemos ver que el volante es de color plateado bueno también está también está detallado el el tablero de instrumentos entre otras cosas y bueno ahora bueno y también tiene detalles y la detrás de las puertas como por ejemplo las chapas y bueno vamos a cerrar en las puertas muy muy bonito y bueno el auto ruedas sin ningún problema muy muy bonito y bueno el auto 100% recomendable para los fanáticos de los automóviles y por supuesto a los fanáticos de los transformers también 100% recomendable y me gusta mucho adquirir esto estos autos a escala transformers debido a que soy un fanático de ellos además de los autos y bueno yo este auto lo compré en la juguetería miras hobbies del mola pumán que lo compré junto con junto con otro auto que ya voy a revisar y bueno y me pareció y me pareció muy bonito este este auto y bueno me enamoré mucho desde la primera vez que vi a estos a estos autos que representan a los que aparecen en transformers y bueno bueno esa es esa fue esa fue mi recomendación y también como lo he adquirido y bueno ahora sí con esto me despido nos vemos en otro vídeo comenten de me gusta y suscríbanse y cuando se suscriban a acuérdense de activar las notificaciones además de compartir el vídeo nos vemos hasta el próximo vídeo adiós que me fuera chao